Los entrenadores de la tarde, the two trainers today, Ernesto, María Chihuárez y Yaritza, y saben una cosa, a modo de bienvenida aquí a su lugar, as a way to welcome you here, to the stadium, J.K.O. J.K.E.R.I.A. Díganme, ejecutando estos videos de juego, tenéis seguido, a modo de bienvenida aquí a su stadium, ya he escuchado con un gran desfile aquí, con un gran desfile aquí, con un gran desfile aquí. Imaginaos, vengan a la derecha, un fuerte aplauso para ellos que muy bien que lo hicieron. Let me tell you, all the Gianfranche Sonchecate, out of the club in a burning, San Michel Fines, les emociona mucho el aplauso de ustedes, así que por favor, no nos escatimen. Cuárez, los voy a presentar, y será de izquierda a derecha. I'll be introducing my office now, from left to right. That's Chico, eight years old. He weighs 120 kilograms. In the middle tennis, nine. A hundred and thirty-five kilos, and that's the ball. My favorite, the female. Sí, muy bien, están ya presentados, Cuárez. Gracias, Chico. Dede que sea una canción de amor. Just go ahead. No? ¿Qué es eso de que no quieren cantar? Could you please try again? Automan, Chico, you are a leader. Vamos. Otra vez. Ah, pero un momento, por favor, echen un vistazo al metagama. Big mistake over there. Look at the score. Mira. Big problem, please. Get it right side up. Que está al revés. Ahora sí. Oh, boy, are they smart? Pero que inteligente es. Bueno, muchas veces. Les llamamos. Los tres penores. The three time to play the platform. Muy bien. Muy bien. Y para nada. Detendremos la acción aquí. Por favor, alisten sus cover planes. Keep your eyes wide open. You can use the people of water. Y aquí va el front door, Daniel. Soberts in the mirror. You are with Janice, the other male, in the corner. Our body is extremely jealous. And here they come. We'll have to wait and see this bit of a rock'n'roll. We don't know why it's done. There they are. Atención. ¿Pero qué es eso? Señoras y señores, es un malz en el agua. Es el bolso de amor. Look at my feet and to the right. No pierden de vista a la fila. A la derecha, sus movimientos son perfectos. Alguien, adiós. El bolso. No olviden adultos, your trainers. Lid al. Con ayuda presa. En el penis. Para entrar a más en empuje. That's the push on the feet. Y va a ver si la plataforma todo no ha acabado. Lock your eyes over there. I'm getting count to three. Two. Y ahí me va. ¡Poño, pares, ayúmo! Oye, Janice. ¡Ena buen agua! ¡Ena, it's still in the water! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Oye, Janice, solo quiero! ¡Oye, man, yo doy! ¡Oque el culo no diga! Y muchacha, tendrás que hacer... Tendrás que esforzarte mucho lo que Chico y Deris acaban de hacer. Ha sido simplemente fantástico. ¡Como, mía, take it hard! You can certainly do it. With your attention on the ball to the left, ¡La atención de todos en la pelota de la izquierda! ¡Let's support FIA! ¡A la luz, brava, hands to the music! ¡Opera one! ¡Vamos todos a matar palmas! ¡De ese modo apoyamos a irse para pin! You are a female. ¡I get it! ¡A la vez! ¡Oye, pero eso estuvo mucho mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, como bailar en una ola! The thing is, my dolphins are taking a wish vacation and flying to the water now. We are. ¡Muy pronto estarán los delfines sobre la plataforma! ¡Y todo se trata de no dejar caer los aros, please! Do not drop the rings. Keep them up all the time. ¡Ahí están! ¡Delfines sobre la plataforma! ¡Ahí será ritmo de qué tipo de música! ¡Oye, go right ahead! You and teach my dolphins ¡Harded as the whole! ¡Go ahead! ¡You are back to waste! ¡Eso es! ¡Bit place! ¡Hitmo on! ¡Que no se cariga! ¡Oye, se can't give it another try! Pardon, my dolphins, sir. We don't know how to wait and see. ¡A mí me parece que ha sido suficiente, Juárez! ¡Hay pendiente! ¡La demostración será dada! ¡Por Cico y Pia! ¡Es the dolphins turning! ¡Cico to the land! Dennis, Dennis... ¡The let's see, Quintia, let's clap! ¡Han fula music! ¡Chico to the land! ¡Pea, tu román! ¡Han fútbol! ¡Do not give a good heart of yourselves, Jackson! ¡Como bien eso es tocando! ¡Y no dejan caer los aros! ¡Ah, regla, escoca! ¡Ya pueden regresar, muchachos! ¡Muy bien! ¡Una demostración fantástica de cómo se baila Lula-Ula! ¡Ya se aproximará la plataforma! ¡Qué reposo, la grand bestia! ¡Han llegado muy bien! ¡Y como premio, muchacha! Dejaré que besen a mis delfines, come on. You may kiss my dolphins as much as you want. Sobre la plataforma de nuestras tres superestrellas, chico, Dennis y Bia, hace ya cuatro años. Que les tenemos un aplauso para ellas, por favor. ¡Qué volveza! De los entrenadores no es todos los días. Que lo intentamos. Please, lock your eyes on that trainer in the water. Ahí está Yaritza chapoteando el agua. De ese modo llama a ella a sus delfines. While splashing the water, they'll admit she calms her dolphins up. Aparecerán, no sabemos. Well, there they are. ¡Atención, maestro! Y está al ritmo de un rock and roll. Se prepare, Yaritza. Pero pueden decir que está haciendo un surfín en los delfines. Tiene para ver. Un surf in a jet off is making a nine-stop ride. No te detengas para nada el mundo. ¡Pero muy bien, Yaritza! ¡Increíble! ¿Hacemos hacerlo en solo uno? ¿Será posible para un ser humano contar un delfín? Bueno, there he is. ¿Would it be possible for him to keep his balance upon the other family? Ernesto, remember the front foot. Recuerda tu pie de la terra, eh. Where are you, Chico? There he is. Ahí está. Y una vez más al ritmo de un rock and roll, señoras, keep your balance. Mantén. Mantén porque... ¡Oye, Ernesto, muy bien! ¡Hasta el segundo, pero cuidado con la luma! ¡Ya se aproxima y me parece que en esto casé un fuerte aplauso para Ernesto! ¡Muy bien! ¡Ha llegado el momento! Debe determinar quién es el Mr. Acu... Certains things will have to do on the platform and in the water. Tendrán que hacer ciertas cosas sobre la plataforma. To my right. Candidate number one. El candidato número uno, mi derecha. To my left. Number two. Now you guys, listen. We are watching here. Flex, you biceps, both of you. Come on. Come on, put up a good show. Que les quede bien. I'll be number one. My question is, are you ready? All right. Dive in al agua. No, 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 no. Sir, please. Why don't you come up? Because you're going to come up. Did you know that? Flex biceps, all right? Give it to the count of yourself. Do not move your legs now. Legs straight down. Legs straight down. One. Two. Legs straight down. You may go back. Excellent. Will the other one be able to keep off? Well, they'll have to make it special. Sir. Sir. In you go. Al agua. We are all praying for you, all right? Do not worry. Sir. Sir, listen now. It'll be the same procedure. Turn around. When you come up, flex biceps and smile, all right? All right. Big smile on your face. Get ready. Feet slightly separated. Feet separated. Great. Come on. Keep your balance. Flex biceps and smile. One. Oh, my gosh. Two. Ladies and gentlemen, yes. All right. Muy increíble. All right. You are going to have the top line. 20 is the winner. Nada fácil nos va a ser. Excellent. Go back. Take care. Nada fácil nos va a ser. Escojera un campeón. Pero que par de demostraciones. Number one. El número uno. El aplauso. What about number two, el número dos? Is this a tie? A tie? Once again, number one. And now, number two, el número dos. Well, sir, you are the winner. And I'm surprised what three of their heads. Mr. Aquarium, go in. No? Why not? Do not be rude. Pero no seas maleducada. Es el... Ernesto, wait a minute. Maybe she takes the other one's later. Tal es que ella que el otro señor ha ganado. Just step back. Step back. Well, there he is. Is he the winner for you? Es que ese era el campeón para ti, Adela. Come on. Make up your mind. Decide. Please, Ernesto. Ask her. Oh, she's saying something right now. Wait a minute. Algo dice ella. I understood. Guys, listen. She says... Listen to me. She says you both stink. But never mind. Never mind. Here. We have some great perfume. ¿Verdad? Tendrán que ponerse mucho pescado. Para que pilla. Bueno, a veces. Come on. Put lots of fish on your bodies. Go ahead. And please make it the given way. Oye, que sea del modo en que el va a ser. No, that's not the way it is. That's the way it is. De esa modo lo hacemos aquí en Cuba. And right now, they are peeing us. Muy bien. El beso. And you, sir. You are next. And that's the próximo. Take your time. One, two, eight. ¡Muera, que es muy bien! ¡Estupendo! Thank you very much, guys. And now, you stand. You are water, but you are going to eat us. So, my guess. Apart from love and affection, they need all the protection you can give them. Allí están. They are so very human-like. And please, my request is to be part of the effort for dolphin protection. Seamos parte del esfuerzo para la protección de la vida en el mar, y en específico de delfines. ¡Un aplauso para ellos! Come on. Share your awareness by giving them a big clap. Gracias, chicos. Gracias, Teres. Gracias, mía. A luck with them, bro. Thank you very much. Ernesto, get to a tempting very tricky, dangerous exercise. Se dispone él a intentar un número muy difícil. Un número que incluso conlleva peligro para su vida. Simply, lock your eyes on him. No le pierdan de vista primeramente. Dos de sus delfines le estarán empujando por... De repente, señoras y señores, a su arte. He goes there. I just hope he won't be taken too long down here. It's 11 meters deep. Una piscina que tiene 11 metros de profundidad. Ernesto, it's not really to come up. Es hora de que aparezcas ya. ¡Mueva, Rica! ¡Falicast the cannonball! ¡La bala de cañón! ¡Muy bien! ¿Are you okay? ¿Estás bien, muchachos? ¡Estupendo! ¡La mejor de todas! ¡The best ever! ¡Falicast the cannonball! ¡La bala de cañón y en estos momentos, Ernesto! ¡Se alista para la despedida! ¡Congratiños, Jimmy, great! ¡Falicast the cannonball! ¡Y si, you never saw something like this before! ¡Your attention! ¡La bala de cañón! ¡Darte ya, hola! ¡Sí! ¡Voy a ser Ernesto TV, right! ¡Gracias! Pueden desplegar gran velocidad en el agua. They also have enough way to say goodbye. By displaying their speed in the water. Goodbye everyone, Finke, for all your support. Muchas gracias por todo el apoyo brindado. Señoras y señores. Ladies and gentlemen, goodbye. With their tails con sus colas. ¡Buenos días! ¡Muy bien! Tendrá que hacer entonces del mismo modo. En que comenzamos. Justice with Florida. Son los altos libres y ahora nos dicen feliz regreso. Now they tell you. After a good trip, back to the hotel. Goodbye everyone. And thank you very much. Thank you Nico. Thank you Dan. Thank you Mia. Bye bye.